¡Suscríbete al canal! Este es payón. Soy este bello, hombre. Yo a Marcos, más que en las cicastolas, le veo en parques infantiles. Te digo una cosa, cuando tengas niños, no regales cosas que hacen ruido, porque si no a las 3 de la mañana igual empieza el niño a darle y te vuelve loco. Bueno, ahí va. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué drama! Mira, me saca la lengua. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un guiso de patatas con setas y hongos del momento, que va a ser el fondo de nuestro plato. Encima vamos a poner un lengua que son dos piezas de medio kilo. Chiquiticus. Que las vamos a hacer una paella. Otras veces habéis visto que hemos hecho rodaballos y hemos hecho cosas grandes. Lo que podemos hacer es eso, marcarlo por el lado de la piel negra, cuando lo tengamos dorado con el calor. Le damos la vuelta y meterlo al horno, si queremos, o si no, dejarlo aquí. Lo que pasa es que el lomo de arriba se nos quedará como frío. Bueno, ya veremos, prepararemos un refrito, que en este caso el ácido será el limón verde, ¿vale? Luego lo montaremos un poquito y ¿qué nos queda? El majao, mes del majao. Queso. Es un medio pesto casi, ¿eh? Sí, sí, eso es como un pesto. Si te amburas, tiene albahaca, tiene una grasa, tiene queso. Yo diría que este queso es de roncal. Lo que pasa es que, a diferencia del pesto, en vez de utilizar piñones, vamos a utilizar los pistachos. Eso es. Los pistachos, me encantan los pistachos a mí. ¿Qué tienen los frutos secos que no puedes parar? Pues no lo sé, es una buena pregunta. Yo creo que, hombre, si los compras fritos y con sal, eso es... No, no, es que comiendo pipas puedes estar hasta sangrar. ¿No? Ya, pues algo tendrá, algo tendrá adictivo el gesto de, ¿sabes? Como de sacarlo de su... Yo ahora me ha recordado a la imagen de los monos o de los... ¿Sabes? Que están enterrados ahí como chaca, 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 sacando ahí... No sé. Yo te puedo decir lo que es, ¿cómo son nutricionalmente? ¿Quieres saber? Mira, siempre dices... Grasa, ¿no? ¿Pistacho, grasa? Grasa y fibra. Y tienen también bastante proteína. Lo que tienen un porcentaje bajito es en carbohidratos. Los frutos secos. Los frutos secos, sobre todo, eso, aportan grasas. Aportan grasas que son muy saludables. Ahora a ti que te interesa. Las grasas que encontramos en los frutos secos son unas grasas que llamamos fitoesteroles. ¿Sabes lo que hacen los fitoesteroles? No. Disminuyen la absorción de colesterol. Entonces, lo que hacen es ayudan dentro de un patrón y un estilo de vida saludable ayudan a regular y a equilibrar los niveles de... A mí me vienen bien los pistachos. Exactamente. Yo tengo 230. Pero el colesterol total no es... El malo tengo alto. Exacto. Sí, sí, pregunté. Le digo, y no sé si sabes que trabajo con una chica... ¿Cuánto tienes de LDL de colesterol malo? Lo tengo en el teléfono, podemos mirar. Vale. Tengo más chirimbolos que una noria. Bueno. De todas maneras, hay una mala concepción a nivel social con el colesterol. El colesterol es esencial para la vida. O sea, si no tenemos colesterol... Pero es como todo. ¿Cómo, como todo? Es como todo. En su justa medida. Eso es. El veneno está en la dosis. Eso es. En este caso, el veneno está en el desequilibrio. Tú piensa que como las grasas no pueden ir sueltas en un líquido, no pueden ir tal cual en la sangre, ¿no? No se mezcla y es muy importante porque, como hemos dicho, el colesterol tiene funciones vitales. O sea, nosotros estamos hechos de colesterol. Para que te hagas una idea, nuestras células necesitan colesterol. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo se las ha ingenado para transportar esa grasa por el líquido? Con lo que tú ves en la analítica, con LDL y HDL, que son como los vehículos. ¿Te acuerdas en Eras Una Vez La Vida? Los de las mochilas. Bueno, pues son los que les llevan en cochecitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que digámoslo de una manera simple así. O sea, el colesterol bueno, ¿qué es lo que hace? Lleva la grasa a detoxificar. Y el colesterol, mal llamado malo, porque su función es muy necesaria, no es una función mala, es llevarlo a las células, ¿no? Como os he dicho, que lo necesitan. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo soy el colesterol LDL y te llevo la grasita, el vehículo, y te lo llevo, y tú eres la célula, y me dices, lo siento, ya tengo suficiente, yo sigo así, danzando por tu torrente sanguíneo, tacatá, tacatá, tacatá. Sí, sí, pues yo tengo una manifa ahí abajo. Bueno, que tampoco es alto, ¿eh? Todo el rato mil. No, no, no. Tú puedes tener una baja circulación de colesterol sanguíneo, es decir, de coches que van y vienen, poca circulación, pero desequilibrado. Es decir, tienes muchos que depositan y pocos que recogen. Ya sabes que yo voy donde mi actor, donde Fernando Sisteaga, y siempre le digo yo ya la enfermedad que tengo. Bueno, yo... Tú eres la pera limonera, ¿eh? Pues ahora he ido porque creía que era alérgico a algo, y a algo soy. En verdad es un poco de razón. ¿Sabes una cosa que suele decirme Aita? Que también es médico. El que mira encuentra. Ah, claro. Eso, mira, el que mira acaba encontrando. Entonces tú eres un poco demasiado mirón. ¿No? Sí, no sé. Para eso pagas seguro privado, copón. O sea, que te quiero decir, que para que vaya y me diga, no, estás gordo tal y cual, eso me lo veo en pelotas toda la mañana. Que me digan otra cosa, tío. Porque me digan, no, más ejercicio, más no sé qué, no sé cuál. Es para decirle, ¿y para eso habéis hecho medicina? Eso ya veo yo a las mañanas. No sé. Bueno, lo que no puede ser es que todas las respuestas, muchas veces en consultas médicas, sean tienes que bajar de peso. No, pero lo que sí hay que... Es como, ya no sé, ¿y qué más? Pero yo sí creo que hay que ir una vez al año al médico. Vale, muy bien. Yo creo. Una. Muy bien. Yo veo alguna más, pero una. Pues yo, por ejemplo, creo que hay que ir al médico si lo necesitas. Pues yo creo que... Los que tenemos antecedentes familiares... Sí, bueno, los que tenéis un poco de hipocondria criquitritis, ¿no? Pues te va a venir con una historia que vas a flipar. Bueno, 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 atención. No, no, no te la puedo decir. ¿No me la puedes decir? Pues mira, voy a aprovechar... Porque me la voy a poner. Ahí te dejo yo. ¿Que te vas a poner el qué? No. Este nos aparece con dos tetas puestas cualquier día, ¿eh? ¿Te lo veo? ¿Más? 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 Bueno, que estoy haciendo con ajitos grandes y cebolla en brunas el guiso de las patatas, ¿vale? Que las patatas van a ir con las setas y hongos del momento. Con un poquito de vino blanco. Vamos allá. ¿Qué es lo que más tarda? Con tus. Vamos pelando. Pues mira, no sé si el vino será la respuesta que busca Paco de Basauri, pero te hace una pregunta sobre la sustitución de vinagre y limón en un pescado. Hola, soy Paco de Basauri. Lo primero que felicitaros sobre el programa, que está muy bien y espero que sigáis con él muchísimo tiempo. Suelo cocinar con los amigos, para los amigos y para la familia y hay uno que no tolera el vinagre y otro que no tolera el limón. ¿Por qué puedo sustituirlo en las rajetas? Por ejemplo, en la salsa mernier y cuando voy a hacer eso, el refrito del rape con aceite, ajo y guindilla y vinagre. ¿Por qué lo puedo sustituir? Muchas gracias. Hasta luego. Problemón, ¿eh? Pues por cualquier cosa... Pero es que, a ver, que no son intolerantes, ha dicho. No les gusta. No les gusta. Pues si no les gusta, pues cualquier cosa que tenga acidez, vino blanco, chacolí... Ah, bueno, claro, es verdad. Cerveza. O sea, te quiero decir... Un chorrete de vino. ¿Eh, Paco? ¿O qué? Y también les puedo decir a veces a los amigos que se pueden callar. ¿Tú estás un poco...? Últimamente está... ¿Te puedo decir una cosa? O sea, vas, Garia, que tú me entiendes. Vas a la soci, vas el primero. Yo también lo entiendo, eh. Pones la mesa, haces la compra. Y viene uno y que no le gusta la marroza con vinagre. Pues quédate en casa, tío. Quédate en tu casa, cómprate un muslo de pollo. Dale un muslo de pollo. ¡Jo! ¿No? ¿No? Totalmente. Pero es que hay que mandar al carajo más. Te lo digo, ¿eh? Sí. Soportamos demasiado. Demasiado. Yo lo de la sociedad es... No seré yo, masca. Demasiado. Está claro que a unos siempre nos ha gustado cocinar y vamos y tal, pero a otros siempre les ha gustado no hacer nada. Y además son los criticones. No sé, mira, una vez, no sé quién me dijo... No me voy a acordar. Hablando un poco de esto, en otro ámbito, pero me dice... Hay gente que tiene que aprender a dejarse invitar. ¿Sabes? La típica cosa que tú quieres tener un detalle con alguien y le invitas, por ejemplo, yo qué sé, a cenar o... No es por abrir el tema de la primera cita, pero yo qué sé. Pues un día vamos tú y yo a cómete o, Ander, a mi cuenta. Lo estoy analizando, eso, ¿eh? Hay gente que se... En el restaurante, ¿eh? Vale, vale, pero espera. Déjame acabar con el tema que te quiero contar. Y hay gente que se pone mal, que es como... ¿Cómo vas a pagar? Por favor, ¿eh? Y no sé qué. Y venga y te tira. Pues te voy a hacer un bizum. Pues no sé qué. Pues te voy a perseguir a ti, a tus descendientes y a tus bisnietos hasta que te lo devuelvan. A mí se me han enfadado conmigo en mi restaurante. A eso me refiero, que se te... Y no me acuerdo quién me lo dijo, pero me pareció muy verdad. Que hay que también saber dejarse invitar. El que entra y te hace. Que no pasa nada. Te hace. Así. Y de repente una tarjeta de crédito te da. Ya. Yo. Yo. Y ya sabes, en las mesas siete va a haber... Estoy seguro. Pero ¿por qué? O sea, hay que decirme... Yo... Es una cosa que lo tengo en mente desde que me lo dijeron. Que también hay que... No sé. La gente que invita es porque lo hace con cariño y al final acabas jorobando un momento de... Pues chico, dame un beso, un abrazo y muchas gracias, ¿no? Y ya está. Te voy a decir una cosa. Yo muchas veces que también hay gente que me ha ayudado a algo y tal y cual y nunca sabes cómo agradecer, pues igual al tiempo vienen a cenar o a comer y digo, a esto es no cobrar. Oye, también se indignan. Digo, tú ya me has ayudado a mí, ¿no? Estamos muy de acuerdo, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos allá. Tenemos las patatas guisando con los ajos en entero, ¿vale? Tengo ahí un poquito de vino blanco o chacolí para guisarlas. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a hacer dos cosas. Para hacer estas setas, si yo echara las setas, añadiera las setas ahora, las rehogara y las guisara con las patatas, lo que pasaría es que van a estar mucho tiempo en cocción y van a estar como goma. Lo que voy a hacer es guisar un poquito las patatas, incluso luego las voy a saltar un poco las setas y las voy a añadir, ¿vale? Para que tengan ese sabor un poquito agarradito, pero las voy a preparar. Entonces, aquí, las setas. Y ya sabéis que las setas... Nunca debajo del grifo. Eso es. Ya están repasadas. Las setas las vamos a hacer con la mano. Mira, mientras vas desmenuzando las setas, vamos a ver otra receta de lenguado, en este caso de un gran amigo tuyo. Nos vamos a el barebareja, techea, en Donosti, que nos van a hacer algo muy tradicional, pero que es que es buenísimo, que es un lenguado, un buen lenguado a la parrilla. A calle puerto. Vámonos. Ahí vamos. Vámonos. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Bueno, ya veis que las puntas de la patata se están redondeando. Pues estas patáticas las vamos a guisar ya con el vino blanco o el chacolí, lo que tengáis. Yo siempre digo, ¿eh? Con lo que haya abierto en casa. ¿Vale? Y esta la he preparado para saltear las setas. Cogemos los hongos. ¿Los hongos los vas a hacer diferentes? ¿Cortados o qué? O sea, sí, sí, sí. Los hongos se cortan. Las setas se desmenuzan. Sí, porque tienen estos filamentos que te ayudan. Vale. Entonces esto los voy a cortar así. Yipi. Bolo. Bueno, esa aprovechas con ajo. Es que he decidido cambiarme aquí las cosas porque en tu lado se me hacen lejos. Ya, pero fíjate que ahora te pasan esas cosinas. Pues nada. Se llama macerar. Oye, no me has dicho nada de mi sudadera. ¿No te gusta? ¿Sabes que está hecha a mano? Ah, sí, una G, una Gabriela. No me has dicho nada. Siempre te fijas en las cositas que me pone durme. Porque estás en ese lado. La G tiene en el otro lado. Pues es una sudadera que está hecha a mano. Aquí en Donosti, The Meat and Fresh se llama. Está súper chula, me encanta. ¿Y a ti? Hace mogollón de pichías, me ha encantado. ¿Y te han hecho un poquito especial? Pues me gusta pensar que sí. Para mí no hay, ¿no? No hay XXL. No sé, habrá que hablar con Amaya, pero... Con una A grande aquí. Es preciosa, me encanta. Pero como siempre te fijas en estas chorradillas de la personalización y... No te veo de este lado, no te veo de este lado. Yo también quiero Amaya o... Amaya ocio se llama, le puedes pedir. O sea, Amaya cuesta, perdón. Bueno, vamos a... Vamos a sacar esta de aquí y la pasamos aquí. Y estas las vamos a hacer con un poquito de ajito. Fíjate. Ahí. Cuando se dole un poquito el ajo... Bueno, mientras vas salteando las setas, tengo un juego de opinar que nos encanta. Opinativo. Imaginativo, te diría yo. Imaginativo, vale. Vamos a hacer todos juntos un... ¡Al viaje! Un viaje en el tiempo. ¿Eh? Esto da un chuyu, un yuyu, tiene un efecto óptico. ¿Eh? ¿Así te hipnotizaron? Que no, que no era así, no me acuerdo. No había un péndulo ni nada. Estabas conectado de repente, no sé por qué. No lo sé, Gabriela, ya lo siento. Dirías que tuviste una experiencia religiosa. No sé ni lo que tuve, pero dejé de fumar. Hablando de experiencia religiosa. Bueno, todo esto me dice Peyo, ¿dónde estás? Porque yo dejé de fumar hipnotizándome. Que no, que no, no, de nada raro, pero dejé de fumar. Ya está. ¿Sabes que Enrique Iglesias se retira? Hablando de experiencia religiosa. Bueno, hasta que se le acabe la pasta, ¿no? Que no, que no, que no. Que no, que no. Todos hacen eso, tío, se retiran. El que se ha retirado es Perales, dijo Marcos. ¿En serio? Sí. Bueno, tampoco es que le siguiera mucho la pista. Esto ha sido escribir canciones a la pantoja y así, ¿eh? ¿En serio? Marinero de luces y todo eso. También te digo, ¿eh? Poco valor a Marcos, lo atento que estás a las chorradas que te cuenta. Luego a lo importante tampoco es que le prestes mucha atención, pero esta chorrada que te contó hace dos semanas, ahí la tienes. Porque yo me quedo con lo que quiero. Tú con lo que te interesa. Tengo sitio en mis baldas para lo que quiero. No para lo que queráis vosotros. Exacto, exacto. Muy bien. Vamos a mediar con las setas, ¿vaí? Venga, dale. Bueno, el caso, el juego es la máquina del tiempo. Vamos a entrar ahí en un viaje cósmico, atómico, interestelar y vamos a irnos a comer por ahí, ¿vale? Martes, un buen día para ir a comer por ahí, pero el caso es que vamos a ir a comer a otras épocas. ¿Sí? Vale, nos vamos a desplazar. Vamos a tener que decidir en esta máquina del tiempo dónde aterrizamos, pero para comer. O sea, el criterio es vamos a comer. Eso es. ¿Dónde preferirías comer? En el barco del Cano, pues eso, entre 1519 y 1522, o ahora mismo subirte a una nave espacial en una misión de estas a Marte con Jeff Bezos y comer allí. ¿Ese va a ir? Ha ido, ¿no? No sé, no estoy muy puesta yo en estas cosas. ¿Ha ido alguien a Marte ya o qué? No, a Marte no, pero a la Luna yo creo que sí. Yo creo que yo me voy con el Cano, ¿sabes? Porque el Cano volvió. Ostras, ¿te irías a comer al Cano, a un barco del Cano? Al El Cano, seguro que me voy a comer. Sí, eso yo también. Pero al barco del Cano en el siglo XVI. ¿Y qué prefieres? A comer rata. Uf. ¿Y por qué rata? Hombre, ¿qué te crees que comían? Pues igual cordero. Solomillo Wellington, sí, cordero pa' ti. Pa' ti había cordero en el barco del Cano. Y en el avión, ¿qué te crees? En la nave espacial, que no te puedes mover de la silla, igual te dan por una pajita. Pero tú, a ti lo que te está pasando es un poco la claustrofobia, ¿no? Yo no voy ahí. Ni voy, ni entiendo el que va. Si es que igual no vuelve. Aparte no te están diciendo qué barco del Cano. Algunos seguro que no volverían. Bueno, pero prefiero comer cómodo, ¿eh? Y viendo el mar. Botando por la borda. No viendo... Botando por la borda, ahí vas a estar. Que no. Y luego cayéndosete los dientes, así, en plan, por el escorbuto ahí. Que nada, que es susto o muerte estas dos preguntas. Que no me voy a meter en una nave, copón. No, no, ya. Que me da miedo. Que astrofobia y miedo te da. Y no lo entiendo. ¿El qué? No lo entiendo. ¿El qué? Que necesita meterse en una nave que no sé el porcentaje de los que no vuelven. O sea, para un niño es que será una faena que su padre sea astronauta. ¿No? Como tenga que currar el padre, como le diga, como le diga el presi, le diga, no, vamos a ir a Marte. Yo, pero de todas maneras, yo a mí una... ¿Te puedo decir una cosa que me sorprende de ti? Que eres una persona que tiene claro que todo está escrito en un libro, que no sabemos muy bien dónde está ese libro, pero que todo está escrito. Pero luego eres un hombre con miedos. Pues si está escrito, ¿eso no te da confort? No. Porque una cosa es que esté escrito y otra que sea... Que lo que esté escrito te guste, ¿no? Eso es. Vale, vale, bien. No, no, me... Lo del espacio y eso, me gustaba Armagedón y tal, pero... Piratas del Caribe, siglo XVI, siglo XVIII o la Inglaterra de las Cruzadas en el siglo XII. Bueno, como ya... Pero es que esto es susto o muerte, tío. Como ya he ido en barco, me voy a ir a la Inglaterra de las estos, de las Cruzadas. Sí, ¿a qué? ¿A comer patatas? Pues comían ciervos y así. Pero vamos a ver, o sea, Robin de Loxley, o sea, ciervos... Robin de Loxley, perdona, ¿qué pasó? Que el rey estaba en las... ¿En los dibujos o en la verdad? En la verdad, estaba el rey en las Cruzadas, es ese momento. ¿Y por qué le cazan a Robin? Porque le mete a un ciervo. En la peli. Te estoy diciendo que el rey Enrique estaba en las Cruzadas. Que muy bien. Y esos no comían... ¿Tú veías qué mesas tenían allí? Pero que tú, ¿tú en qué momento has pensado que vas a comer con el rey? Que igual estás comiendo en la casa de alguien, ¿me entiendes? Bueno, vale. Yo quiero ser Robin de Loxley. Vale, bien, bien, vale, vale. Pues yo a piratas del Caribe. Caserío en el monte... Que se te caigan los dientes, ay, del escarbuto. Buah, buah, ha dicho... ¡Ah, la botella de ron! ¿No? Ay. Me copias los chistes, tío. No, te estoy imitando. Sí, me estás imitando, no me digo que me colgo tantos cojones. Ay, que tengo el pelo que no me brilla. Venga, 1950, ¿dónde prefieres ir? ¿A un baserri o a un barrio urbano? ¿En mil? 950, posguerra española. Posguerra, ¿eh? Yo al baserri. Al baserri. Hombre, si tiene gorta... Yo creo que se viviría mejor, ¿o qué? Yo no tengo ni idea de historia, ¿eh? Como estáis pudiendo comprobar. Bueno, una vez que llegaron los productos de América, los baserris pegaron un subidón... Ya, pero no me contaste un día que se lo daban a los cherris y así... El nabo. Y la patata. Y la patata. Bueno, pero ahí entra tu imacé, tío. Ah, pero claro, te vas con el conocimiento de 2021. Claro, anda, ¿no? Anda, pues entonces nos vamos al baserri. Buah, ahí hubiéramos hecho una fortuna porque ahí hubiéramos dado un pelotazo que flipas. ¿Eh? ¿En qué hubieras invertido en 1950 sabiendo lo que sabes ahora? Yo en Bitcoin. ¿Tú? Pero si no había ni Wi-Fi. Ya, pero en cuanto saliera el Bitcoin, yo le diría a mi abuela que ahí tendría, pues, no sé, 20 años, imagínate. No, 20 no. No, sería una niña, sería una adolescente. Le diría, tita, Carmen, acuérdate de esta palabra, Bitcoin. Que no, que no estás aprovechando bien el futuro. ¿Y tú qué harías? A ver, listo. Pero por mucho que le digas... Me agarró bien del Osly. Por mucho que le digas a tu buena Bitcoin, no va a llegar al Bitcoin. Que en el 50 no va a poder comprar Bitcoins porque no hay Bitcoin. Ya, ya, pero en el 2010 sí. Pero si en el 2010 ya estás tú para comprarlos. Que no, porque antes de que todo el mundo... Antes de que todo el mundo... Gabriela, haz una cosa. Habla con tu abuela en el 50. Oye, perdona. Y piensa dónde han construido desde el 1950. Que compre esos terrenos. Ya, pero es que tiene que tener dinero para comprar eso. El Bitcoin era barato, tú vas, lo compras y ya está. O Amazon, escúchame. No, 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 es que escúchame. No me interesa. Que sí, que sí, te interesa. Es que no estás llegando al punto que yo quiero llegar. Que no, que a tu abuela le vas a decir Bitcoin y va a hacer como el McFly. Te va a decir esta señora que dice. Sí. Vale, bien, muy bien. Pero escúchame. La gente que compra al principio Bitcoins, que decía esto igual no chuta, no tal. Esos ahora están forrados de pasta. ¿A dónde nos vamos? ¿A Jerusalén de Cristo en el siglo I o al Vaticano de Juan Pablo II en los 80 y 90? Al Vaticano. Yo también. Hay oro y... Yo también. Esos no pasan hambre. Con los incas en el altiplano peruano siglo XV o la china de la dinastía Ming en el siglo XIV al XVII. Los chinos no comen mal, ¿eh? Yo me voy con la dinastía Ming, pero básicamente porque... O sea, sí. O sea, eso hay en power, hay pasta, ¿no? Última, última. Estás buena, estás buena. ¿Con quién os iríais? ¿Con una tribu recolectora y caníbal en Papua Nueva Guinea ahora? O con pastores Masai en Kenia, que, ojo, cuidado, aún conservan las tradiciones de antaño. Por eso estar con ellas ya en sí es un viaje en el tiempo gastronómico. Yo con los caníbales ni a huevo, te lo digo. Dame tu brazo. Dame tu brazo. Acabo como el alce de las cruzadas en Inglaterra, ¿eh? Al espetón. El ciervo. ¿Tú? Yo ya me gustaría. Es que lo tuyo es impresionante, ¿eh? O sea, te has atascado hace cinco minutos. ¿En los bitcoins? Sí, sí. Estoy pensando en los terrenos. Luego me va a escribir, me va a escribir a la noche y me va a decir, lo que me has dicho antes de los... No, es que no tienes razón. Te has liado. Que no me he liado. Lo que pasa es que tú no me entiendes. Ahora volvemos. Venga, vamos a hacer un situación. Tenemos la paella caliente y tenemos los lenguaditos aquí. Estos son pequeños, no los voy a cortar. No hace falta. Un poquito de sal. Sal. Y lo que he hecho es... Tengo el horno a 200 grados, ¿vaí? Lo voy a hacer por el lado de la piel negra y cuando les dé la vuelta, los voy a acabar en el horno. Mientras tanto voy a preparar el refrito. Ajo en juliana. Cuando saquemos el pescado echamos el limón y el sofrito con la guindilla. Lo dejamos reposar. Recuperamos el jugo, montaremos el refrito, sacaremos lomos y para hacer el majao vamos a usar, mira, ¿has visto lo que es? No, es un aceite turbio. Ah, no, no. Es el aceite durzante. Claro, es que ya estamos en temporada. Trujal de Tudela. Trujal de Tudela que está sin filtrar. Es, bueno, un aceite muy especial, tiene un aroma buenísimo, lo podéis utilizar en... Bueno, yo lo utilizaría en crudo o como... Por eso lo utilizamos ahí. Como para utilizar por encima. A mí me encantan tostadas. Además, aprovechad porque es algo muy estacional, no está todo el año y ahora estamos en campaña. Tiene vida, tiene vida porque esto está vivo. Muy especial. Vale, hay que utilizarlo. Aceite de Trujal sin filtrar. Es fruta. Sí, Trujal de Tudela. Vamos a marcar bien este pescado, le damos la vuelta y al horno. Por otro lado, vamos a preparar el refrito. ¿Vale? Vamos allá. Vamos con los ajos. Y ahora os digo, cuando esté la piel doradita, doy vuelta y acabo en el horno. ¿Vale? ¿Qué tienes tú por ahí? Podemos jugar, lo que quieras. No, jugar no. Antes de jugar nos vamos a ir con nuestra compañera Tamara Calvo, que ya sabéis que es organizadora profesional. En este caso nos vamos a Santuchu porque nos va a enseñar cómo tiene Tamara de organizado. Nos va a dar algunos trucos para organizar el armario de las especias. Porque muchas veces eso suele ser... La selva madre, ¿no? Yumanji. Vamos a ver cómo nos cuenta para organizarlo óptimamente. Caiso, soy Tamara Calvo y bueno, seguro que ya me reconocéis. Me dedico a ordenar casas, soy organizadora profesional. Y hoy estamos en Santuchu, en casa de una clienta. Así que acompáñadme y vamos a por ello. Yo quiero que un día Tamara me enseñe su casa, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la cocina y hoy os voy a contar cómo ordenar las especias, la sal y el aceite, que es algo que hay en todas las cocinas. El primer paso siempre es sacarlo todo del armario, porque es la única manera que tenemos de saber realmente lo que tenemos y visualizarlo en conjunto. Porque pensamos que sabemos lo que tenemos y luego siempre de repente aparece alguna sorpresa por ahí. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando queremos organizar algo, sacar todo, limpiarlo bien, porque a veces están de cherry cherry con el aceite y tal. Eso es. La siguiente fase, siempre que estamos hablando de alimentos, es la más importante y es revisar las caducidades y retirar todas aquellas cosas que estén ya vencidas. Yo creo que hay gente que no sabe ni que se caducan las especies, ¿eh? Por ejemplo, que aquí hay una especie que está caducada desde el 2017, esta es del 2018, así que las vamos a dejar aquí apartadas para retirarlas luego más tarde. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho ordenar y aprovechar también hacerlo bonito, así que hemos traído una cosa muy chula, que son todo botes para especias iguales. Entonces, lo que hemos hecho ya es ponerle la pegatina también con lo que va a llevar dentro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es echar en los botes que hemos comprado los botes que teníamos antes. Esto la verdad que lo he hecho varias veces en casa de clientas porque está muy de moda en Estados Unidos y luego me cuentan que hacen fotos a sus cajones de las especias para mandárselo a las amigas como si estuvieran súper orgullosas de que lo tienen como en las revistas. Ahí solo le falta organizarlo por orden alfabético. Eso ya sería... Ahora que ya tenemos todas las especias en tarros iguales, lo que vamos a hacer es decidir dónde lo vamos a colocar. En este caso vamos a utilizar este cajón extraíble porque es que es específico para ello, pero lo importante es que elijamos un sitio que esté cerca de la zona donde vamos a cocinar. En este caso no vamos a seguir ningún orden concreto porque según abrimos el armario se van a ver todas, pero si las colocáramos en un cajón o en un armario, sí que lo que deberíamos hacer es colocar delante las que más utilizamos y en la parte de atrás las que menos usamos. Y después ya colocaríamos el aceite y luego el otro aceite lo que vamos a hacer es ponerlo fuera para que esté más a mano. No en todas las casas podemos disponer de un cajón como este, así que otras opciones y otras alternativas que tenemos es por ejemplo guardar todos los botes de especias en una caja de este estilo. Y lo que podríamos hacer es una vez que estén aquí dentro, guardarla dentro de un armario. Este tipo de cajas o este otro que son más estrechitos o otro tipo de bandejas. Cualquiera de las opciones, pero lo importante es que estén siempre contenidas en un sitio para que no acaben mezcladas por todo el armario. Ya habéis visto entonces el resultado que hemos logrado ordenando las cosas, que incluso tenemos un armario ahora vacío, pero lo más importante y mi consejo es que cada vez que vayáis a utilizar algo que lo cojáis con cuidado y luego siempre lo devolváis a su sitio porque es la única manera de que luego ese orden que habéis creado se mantenga en el tiempo. Así que con esto ya me despido. ¡Hasta la próxima! Interesante todo lo que nos cuentan a Tamara siempre, ¿verdad? Mirad, las espinitas se nos han doblado, ponemos la mano, doradito. ¡Qué buena pinta! ¡Chup! Doradito. ¡Qué buena pinta tiene esto! Nos vamos al horno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agua. Agua. Lo que voy a hacer es sacar el carro, así, porque a la fuente le tengo que quitar las gomas. ¿Vale? Pongo ahí. Quito las gomas. Cuidado, cuidado, que quema mucho. Cerramos. Cuatro minutos. ¿Qué tenemos que hacer en esos cuatro minutos? El sofrito. ¿Vale? Esto va a la minut, como dicen ahora. Eso es. Esto ya lo has dejado con calor residual. Eso ya está. Eso está guisado. Y vamos a darle. Mira, hablando de ingredientes, que ya hemos visto cómo se organizan, pero ¿sabríais decir cuáles son los ingredientes más utilizados en el mundo? Ingredientes. Yo sin verlos, no sé qué opciones tenemos. Yo sin verlos diría sal. Harina. Harina. Azúcar. Sí, harina y azúcar. Harina, azúcar. Caldo, ¿no? O agua o... Ojo, pero... A ver, pero tienes... No, no sé, no sé. Solo por... Ahora... Nos los dan, ¿no? Sí, aceite. Aceite. Vale, vale, claro. Os pongo en contexto, ¿vale? Victoriano Izquierdo, CEO y cofundador de Graftex, una herramienta de visualización de datos, ha compartido las conclusiones más llamativas que ha extraído tras agrupar más de, atención, 40.000 recetas mundiales combinando más de 7.000 ingredientes distintos. El recetario español está marcado por la presencia de productos como azafrán, vinagre de Jerez, chorizo, queso manchego, pimiento rojo, mejillones, jamón serrano, vino blanco, pimentón o perejil. Bueno, ¿cuáles son el top de los 5 ingredientes más utilizados, como diría Pitbull Worldwide? Sal. Tenemos ajo... Bueno, estos son los 5, pero ahora hay que ordenarlos. Son ajo, agua, cebolla, aceite y sal. Agua, aceite, sal y cebolla. Espera. Echa el freno, Magdaleno. Agua, aceite... ¿Cuál dirías? ¿Cómo quieres empezar? El que más, agua. El quinto, más. Agua, el que más. Yo digo sal. Después de agua... Es sal. O sea, he acertado yo. Sal, aceite. Yo digo sal y aceite. O sea, yo estoy pensando... Yo no estoy pensando en el mundo, ¿eh? Aceite, agua, ajo, cebolla. Que no, que no. Ajo. Y cebolla, diría yo. Solo hemos acertado el primero, ¿eh? Todo el mundo tranquilo. Me encanta este momento de resolución. ¿Qué dices? Sal, después va cebolla, después nao. Vale. Anda. Vale, entiendo que agua también recoge lo caldo, ¿no? O sea, líquido, digamos. Vale. ¿Qué os parece? ¿Os sorprende en casa? Sal, cebolla, aceite, agua y ajo. Los cinco ingredientes más utilizados del mundo. Pues mira, aquí tengo ajo. Que cuando lo tenga amarillito, le añado las guindillas para que no se me quemen. Tengo el guiso. Y esto no necesita más tiempo, ¿eh? Cómo huele ya. Fijaros. Fijaros, ¿eh? Ya se ha evaporado el líquido. Pero hemos hecho en nada, ¿eh? Mira, aquí está. Mira el líquidito. ¿Vale? ¿Dónde está toda la gelatina? Te ha contado la gelatina. Qué bueno, Ander. Vamos allá. Entonces lo que hacemos ahora es colador. Estás contento, ¿eh? ¿El qué? Que se te nota contento. A mí estas me molan. Se te nota. Se te nota mucho. Tú eres una persona que se te nota mucho en la cara cómo estás. Porque son cosas que controlo. No, y que este te ha salido súper bien, además. O sea, se te nota, ¿se te nota? Ahí. Limón. Uno. ¿Vale? Y ahí. Hoy se nota que después de hacer esta receta que te ha puesto contento vas a dormir tranquilo, ¿eh? Soy de dormir tranquilo. ¿Compartís almohada? No. Ahí no hay tú. Es más, ya te he dicho que yo me la suelo llevar de viaje. ¿Tu almohada? Sí. Si voy muchos días... ¿Cómo, eh? Pues mira, sobre la almohada nos ha preguntado Maribel de Iruña. ¿Cómo huele? ¿Qué pinta tiene, chico? Ahí lo dejo. Impresionante. Nos escribe, Yepa, quería comentaros que mi marido y yo estamos en plena batalla por la almohada. Él la quiere más alta y yo más baja. Estamos por coger almohadas individuales, pero quería saber si un fisioterapeuta nos podría decir cuáles son las mejores. No cambiéis nunca a besar cada bat, Maribel de Iruña. Le hemos preguntado al fisio Aritza Cristóbal sobre este tema de la altura de las almohadas. Caixo Maribel, lo primero de todo que te diría es que la elección de la almohada es algo muy personal. Hay almohadas diferentes y hay personas que les gusta más un tipo u otro tipo de almohada. Pero sí que como consejo lo que os digo es que cuando durméis de costado la almohada no sea ni demasiado alta ni demasiado baja, de tal forma que lo que es el cuello y la cabeza esté alineada con el resto del cuerpo. Yo duermo boca arriba y cada uno tiene su almohada. En casa tenemos de todo. ¿De qué? De todo, de alguien con dos, alguien sin, yo con una doblada. ¿Tú duermes con una doblada? Sí, 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 pero es una almohada que tengo igual hace muy bien de años y voy cambiándole fundas y fundas y fundas. Ya. Sí, que ha ido por todas mis casas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Lenguaus reposando. Impresionante cómo huele. Recuperaremos el refrito, sacaremos lomos para poder ponerlo con nuestro guiso. Aunque eso está de foto así, ¿eh? Guau, está impresionante. Para que vea la gente cómo se pueden hacer unos lenguaus en casa de competi. Sí, como si hubiera sido... Como lo que ha hecho Aitor. Eso es, como si fueran a la parrilla, queda igual. Aquí, un mojo o un majao. Majao, le gusta pata que digas. Pistachos, trujal de Tudela, ¿vale? Fijaros, turbio, turbio, porque está solo prensao. Venga. Albaca y el queso. Yo diría que... Es medio, un medio pesto. Sí. Sí. Pero le vamos a dejar... Tiene esos componentes. Pero le vamos a dejar cuerpito, ¿eh? Para poner unas... Eso es. Unos cachitos encima, ¿vale? Ahí. Pues mira, ahora porque te han dado los pistachos abiertos. Pero te voy a enseñar un truco para abrir pistachos con pistachos. ¿Sabéis tú eso? No. Mira. Con una cáscara... Tracatrá. Haces palanca. Yo nunca lo había pensado. A mí los pistachos me parecen top. O sea, que son caros, ¿eh? Sí. El fruto seco en general es caro. Ajo. Trituramos. Y volvemos con una fuente elegida, ¿vale? Venga. A comer. Situación. Impresionante. Bajado. Ajitos. Lo que voy a hacer es, ahora que está un poquito más templado, esto, si lo muevo así un poquito... Ahí, ahí. Lo recupero para luego, ¿eh? Te puedo ayudar, ¿eh? Sí, pues... ¿Quieres que te ayude con una pala o algo? Sujétamelo. Y así recuperamos la gelatina. Ahí. Así me va a valer, ¿eh? Porque esto... Lo que hacemos ahora es trincharlo. ¿Cómo lo trinchamos? Fácil. Aquí ya nos está diciendo dónde están las espinas. Pues con una sujetamos la piel, con la otra nos lo llevamos. Y vamos a sacar el lomo limpio, limpio, limpio. Soltamos aquí también en la cabeza. Y aquí tiene una rayita. Pues esa es la rayita donde está la espina. Ahora, soltamos. Y ahora, tac, nos sale todo el lomo. Fíjate qué punto tiene, ¿eh? Impresionante. Ahí vamos. Esto es manjar. Es un manjar. Sí, yo siempre te digo que si voy a un reality, gano. El cocinar es muy importante. Sí, o lo echan y queda segundo, ¿eh? Sí. Claro, hasta el último día trabajando y luego para nada. Teo suele pasar a veces, ¿eh? Pero que es una persona muy valorada. Pero yo no creo que tampoco han entrado cocineros a los realities, ¿no? ¿Sí o qué? No sé. Epic. Bueno, es un plato fantástico. Y no me digáis que comer sano no puede ser sabroso. Y vamos, que se puede disfrutar. Esto tenemos un plato trifásico. Tenemos por un lado la verdura, que muchas veces me soléis preguntar a ver si las setas y los hongos, ¿dónde los incluimos? A nivel nutricional los incluiríamos dentro de los vegetales. Tienen un porcentaje de agua muy alto, algo de fibra. Y sobre todo son muy ricos en minerales, por lo que los contaríamos, digamos así, como vegetales. Tenemos una parte de carbohidratos que lo aporta la patata, que en este caso es una patata que está asada, no está frita. Y luego la fuente de proteínas, que sería el lenguado, que es una proteína magra, porque el lenguado es un pescado blanco. Es un plato de fácil digestión, que nos vale para intolerantes a... Es que yo creo que sería un plato casi para todo, menos para los alérgicos a las setas. Entonces ahí no. O sea, mi amiga Rebe Conca no podría, pero lo demás... O eso no. Mira, Gaby. Gaby, esa gelatina. Sí. Esa gelatina, si ahora hacemos así, se emulsiona. Vale. Qué bueno, Ander. La verdad, ¿eh? Ahí. Le damos. Le damos. Le damos. Y le damos. Y ahora, nuestro majado, albahaca, pistachos. Yo diría que este es un plato para dos personas, plato único, obviamente. Aproximadamente por ración yo estimo que no llega a las 400 kilocalorías. 390, puede ser. Si lo acompañáis con un trocito de pan, obviamente se encarece algo más, pero por sus características nutricionales calóricas lo hace más que apto para, pues por ejemplo, para una... No sé, le quitas el ajito. Para una dieta blanda o de protección gástrica y para una dieta hipocalórica. Me está haciendo la boca agua. Guau. Pues nada, mientras Ander lo remata, ya me despido yo porque aquí mi compi está sin palabras. Os dejamos con el Teleberry. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa. Nosotros, desde luego que sí. Y mañana volvemos a las 8 y cuarto. Rato. Aquí en ETV2. Ya. ¿Qué más tienes que hacer que venir? Nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!